Soy Marielena Limón y he vivido en carne propia todas las formas de violencia que uno puede recibir. Con su venia, diputado presidente, buenas tardes a todas y todos ustedes. Nuestra obligación como representantes de la población de México es legal, pero también es moral. Es de convicciones y también es de sentimientos. El ejercicio parlamentario no solo es un trabajo que nos obliga a ser objetivos, sino también con sentido de humanidad. Debemos de desarrollar la habilidad de ser sensibles a diversas situaciones, ponernos en el lugar de miles y miles de personas que padecen y sufren circunstancias difíciles diariamente. Precisamente porque desconocemos estas adversidades es que debemos ampliar nuestros conocimientos sobre los temas que necesitamos atender urgentemente. Uno de estos temas es la violencia de género. Quizás algunos de nosotros no alcanzamos a tener la mínima idea de lo que significa salir huyendo de tu hogar con el miedo a flor de piel, con el corazón quebrado, con tu hijo entre los brazos y con el ánimo destrozado. No sabemos lo que significa vivir en un lugar, en un hogar, donde la única preocupación es sobrevivir. No comprendemos lo que implica la fragilidad de la mujer en toda su extensión. Y no sabemos el valor de despertar cada mañana pensando que quizás es hacia la última. Ante estas situaciones, la empatía, el respeto absoluto, vernos como iguales, serían variables que nos ayudarán a legislar a favor de causas sensibles y difíciles como la violencia de género. Las organizaciones civiles han sido y son una herramienta enriquecedora y de acompañamiento para legislar debido a que cuentan con el pulso real de la violencia. Muchas de ellas enfrentan y combaten todos los días la violencia de género. Algunas veces ganan esas batallas, algunas veces las pierden, pero pierdan o ganen, siguen en pie de lucha. Esta iniciativa tiene por objetivo retomar una propuesta ciudadana feminista elaborada por más de 20 organizaciones con la misión de mejorar las órdenes de protección para niñas y mujeres que enfrentan y padecen violencia de género. La iniciativa expone la necesidad de regular las órdenes de protección bajo un enfoque interseccional que permita observar de manera diferenciada cómo la violencia de género atraviesa a las mujeres, niñas que pertenecen a grupos sociales históricamente discriminados. Y este es el caso más reciente. Se trata de una mujer de 14 años de edad que había escapado para evitar ser vendida y casada con un joven de 16 años a cambio de 200 mil pesos. El caso ocurrió en la comunidad de Joya Real, en el municipio de Cochoapa, en el estado de Guerrero. Esta iniciativa nos invita, nos llama a todas y todos, a legisladores, al Poder Ejecutivo, al Judicial, a medios de comunicación, a cambiar la narrativa de las órdenes de protección a través de su desvinculación con el ámbito penal y civil o el familiar. Las órdenes de protección son un derecho humano que no debería de estar sujeto a una presentación de una denuncia o una demanda. El trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil incorpora el estándar de posible riesgo, cuyo objetivo nos permite prevenir más violencia con este estándar y obligar al Ministerio Público a dictar una orden de protección con base en indicios de riesgo por la violencia. También incluye la figura de las órdenes de protecciones definitivas cuando la violencia se ha manifestado por un periodo prolongado. Necesitamos atender estos temas, legislar con perspectiva de género, mantener la sensibilidad de quienes tienen las organizaciones civiles. De otra manera, nunca eliminaremos la violencia de género contra las mujeres. Nos queremos viva y nos queremos en paz. Es cuanto, Presidente.